1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Acá somos 1, 2, y lo voy a tener mostrado ahora 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 y el sector, ¿no? 4 y 4 las vueltas. Y ahí vamos a... Y ahí vamos a entrar en ello. Bueno, vamos a hacerlo con todo. Bueno, ya ustedes van a entrar o no vamos a entrar de acá? ¿Y cuando caminamos? Oye, pero si no le vamos a quedar así. No, esto es la ciudad. No, esto es la ciudad. Cuando te esté congelada va a ser... Pero para el de este rito, como tú quieras. Con poste. Con poste, pero... No, con poste, no. Corazón, te quiero adelante porque tú me vas a sentir muy bonito. Esperado. Acá está el escenario. Pero para allá es más... La que levanta más el tiempo, está aquí levanta más el tiempo. Sí, entonces... Para que las que le maten más el tiempo las sirven por el tiempo. La que nosotros vamos a poner el tiempo. Sí. Va. Entonces, desde el principio. Sí. 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 ¡Gracias! 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 Nosotros estamos bailando arounduado Quiero que no estés trapazo Quiere que no estés trapazo ¿Qué es eso? ¿Escasamos que la fruta lente es campeona religiosa? ¿A este tipo que le gusta? ¿Quién es el mismo tipo mi mamá? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sabe lo que es que es un lugar? No, es como un pedazo que tiene que ser salida. No, no. No, no. No, no. Lo hace la segunda. ¡Gracias!